MURIENDO LENTAMENTE DE CÁNCER Juan Muñoz sorprende a Jorge Javier al revelar los kilos que ha perdido. Juan Muñoz se ha convertido en el último expulsado de Supervivientes 2022. El cómico ha abandonado de manera voluntaria el programa al no verse con fuerzas para continuar la aventura y ya ha aterrizado en España. El que fuera miembro de Cruz y Raya ha llegado a Plató, y ha protagonizado un tierno momento al reencontrarse con los suyos. Sin embargo, ha dejado en soca a la audiencia, y a Jorge Javier al desvelar la cantidad de kilos que ha perdido en este mes y medio que ha estado en Honduras. Además, ha querido sincerarse sobre lo que ha supuesto a nivel personal esta complicada experiencia. Año tras año, lo que más impacto causa de Supervivientes es el cambio físico que experimentan todos y cada uno de los concursantes. Mientras que las personas que siguen en los callos cochinos ya empiezan a notar los estragos de la falta de comida, Juan Muñoz ha revelado que ha perdido, nada más y nada menos, que 17 kilos y tiene como objetivo perder más. He perdido 17 kilos y quiero bajar un poco más. Como he dicho, empieza la nueva etapa de Juan Muñoz. El cambio físico es notable y el demente también, ha confesado muy emocionado ante Jorge Javier Vázquez. Para bien o para mal, su paso por Supervivientes le ha cambiado tanto por dentro como por fuera. Pero, ¿qué ha supuesto embarcarse en un reality así? Juan Muñoz ha hablado alto y claro de por qué ha decidido abandonar, y todo lo que ha aprendido de Supervivencia en estas semanas, ha sido muy duro, más de lo que me imaginaba. En principio fui con mucha ilusión, con ganas de llegar a la final. Estaba muy motivado pero los días iban pasando. Me ha podido mucho el aburrimiento, no poder leer, no poder escribir, las horas muertas. El palafito ya fue una condena o por lo menos yo lo interpreté así. Ahora estoy reflexionándolo todo pero estaba en shock y ya no podía más, me veía con muy pocas fuerzas, me mareaba, ha dicho. También, ha querido sacarle el lado positivo, y es que Juan ha vuelto a España siendo una persona completamente distinta y así lo ha demostrado, para mí ha sido un impacto esta experiencia. Ha sido positivo, quiero sacar la parte positiva. Me he encontrado con Juan Muñoz, he hablado mucho con Juan Muñoz por dentro. He reflexionado mucho sobre todas las cosas y sobre todo lo que quiero hacer. Creo que esto va a dar un cambio total en mi vida en muchos aspectos porque he reflexionado mucho sobre todo lo que quiero hacer. Agradezco haber estado aquí, ha concluido.